Hola, muy buenos días. Espero que hayas amanecido bien, que hayas tenido un lindo despertar. Soy Rubén Lima. Quiero dejarte con esta pequeña reflexión titulada La Vida. La vida es como un sube y baja, que hoy reímos y mañana lloramos. Que hoy estamos alegres y mañana tristes. Que hoy estamos en el más alto rango y mañana caemos de lo más alto. En fin, tenemos que conformarnos. A todos nos toca algo. No siempre tiene que haber felicidad. Tenemos que caer para poder levantarnos una y otra vez y tampoco debemos cansarnos. La vida es una dicha y un milagro. Y recuerda que la vida es un viaje, no una competencia. Por eso, disfruta cada paso del camino y no te compares con los demás. Porque la felicidad no se encuentra en la búsqueda de la perfección, sino en aceptarte tal como eres y aprovechar al máximo cada momento. Feliz día y buen fin de semana.